Bueno compañeritos, entonces ya no nos queda otra cosa más que terminar el último ejercicio. Este ejercicio tiene una fila aquí combinada, perdón, unas columnas todas combinadas, columnas anchas, columnas delgadas, un conjunto de personas cuyo apellido está en una columna, su nombre en otra, edad en otra, estatura, número de calzado, y aquí varias cosas que hay que analizar y aquí otras también todas con fórmulas, ya saben. Entonces primero vámonos haciendo esta tablita, ok. Entonces primero selección de alumnos, dice ahí, selección de alumnos, yo los tengo impresos estos para poderme guiar. Si no es un rollo, selección de alumnos para la muestra anual de educación física. Enter. Obviamente lo escribí en una celda que pues ya se desbordó, terriblemente bien llega hasta la celda, pero bueno, ahorita vamos a ajustar todo. Apellido. Apellido. Nombre en la B, en la C2 le ponemos edad, en la D2, estatura, en la E2, número NRO, calzado. Luego en la F, calza más de 38, elegidos, diagonal, no elegidos, enter. Es menor de 16 años, 16 años, y luego desfile, muestra, se cierra el paréntesis, mide más. Fíjense cómo estoy aparentemente escribiendo de otras celdas, pero no es cierto. Ahorita van a ver, lo que pasa es que como la primera se desbordó, aparentemente ocupa mucho todas las demás celdas, pero solamente es aparentemente. Muy bonito, ¿no? Bueno, entonces, ya tengo todo eso. Ok, apellido, nombre. Vamos a poner los apellidos. Primero los apellidos. Aries. Abella. Biondi. Biondi eres. Pues aquí tiene caliente. Ah, qué bueno. No traes chuchepus. No. Castel. Y te voy a dar unos brazos. Dinos. Dinosaurios. Frías. Ese sí hay aquí en México también. García. Vaya. García. Ay. García. Como sabe, García. Linares. Muy común allá en España. Allá donde soy yo también. Pérez. Pérez. Ese sí abunda aquí. Rosy. De origen italiano y Zapata. Es otro apellido español. Nombre. Ahora sí. Aries. Se llama Lucas. Luego sigue Andrés. Luego sigue. Luego sigue. ¿Quién más sigue? Biondi. Pérez me tanto. ¿Eh? Entonces está Andrés. Luego sigue María. Luego sigue Ana. Luego sigue Estela. Y luego sigue Jorge. Jorge. No es otro. Nora. No, ora. ¿Vienes hoy? No, ora no. No, ora. Pedro. No ora. Ni reza. Ni hace rosales. Ni va a peregrines. Juan. Bueno, después de Jorge. Juan. Enter. Laila. Enter. Oh, y aquí me faltó alguien. Según aquí va una Abril. Pero no tiene apellido. A ver. Lucas, Andrés, Mariana. Esta es la Jorge. Pedro. Acá me faltó alguien entonces. Vamos a ver. Aries, Abella, Biondi, Castel, Dinos, Frías, García, Linares, Pérez, Rosy y Zapata. Entonces acá me sobró uno. Lucas, Andrés, María, Ana, Estela, Jorge, Nora, Pedro. No sé por qué puse Jorge otra vez. Pedro. Era Juan. Ah, entonces voy a borrar este. Y voy a subir estos para acá. Cortamos y pegamos. Ahí está ya. Bueno, me equivoqué. Por eso lo corregí. Luego dice edades. 18, 17, 16. 18, 17, 16. 12, 15, 19. 12. Enter. 15. Enter. 19. Enter. 18. Enter. 18. Enter. 15 y 16. Estatura. 156. Está en centímetros, ¿verdad? Unos 55, unos 65, unos 70, un Minion, uno normal, uno muy chiquito, 158, unos 63, unos 70, unos 44, tan chiquitos los niños, unos 77, ay, unos 77, enter. Ya he puesto ahí una más que se me fue de maíz. Número de calzado. 36, 36, 38, 37, 35, 41, 35, 41, 34. Esto se llama capturar datos, compañeros. Y pagan muy bien. 35, 36. Nada más que son a veces miles o millones. 35 y 40. Ahí está. Ahí está. Y ahora. Chan, 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 chan. Dejo pasar una fila y pongo cuántos calzan más de 38. Cuántos calzan. Calzan. No tienen, perdón, tienen más de 16 años. ¿Cuántos miden menos? 2 Minion de 160 centímetros. O sea, 1,60. 1 metro 60 centímetros. Máxima altura, otra vez, función máxima. Les gustaba mucho a estos maestros la función max y la función mínima. Mínima altura. Y en México, pues, pondríamos altura máxima y altura mínima, pero bueno. Número de calzado más usado. Más usado. Compañeros, he terminado de darle así, escrito todo sin formato. En los próximos videos vamos a darle formato a todo y al final las fórmulas. Más usado. Más. Más.